...señora Norma Valdés Contanzo, secretaria del Centro General de Padres, señora Patricia Neira Saldaña, delegada del Centro General de Padres, señora Norca Contreras Acum. Invitados especiales, padres y apoderados, señoras y señores. Despedir cada año a una nueva generación de estudiantes que se ha formado en nuestro establecimiento nos provoca alegría por la misión cumplida y a la vez una especie de desazón por la partida. Muchos de los que hoy egresan han sido alumnos por muchos años y otros han llegado solo a terminar su enseñanza básica. Este es un gran momento para todos los presentes. Es la culminación de un proyecto, es la hora de la celebración, de regocijarnos por la tarea bien cumplida. Recibamos con mucho cariño, por última vez, a nuestros queridos alumnos de octavos años. Hacen su entrada acompañados por sus respectivos profesores jefes. Me refiero a la señorita Nayaret Muñoz Escamilla y al señor Pablo Parada Zapata. Todos los que formamos parte de esta comunidad educativa nos sentimos responsables de haber colaborado en la formación de estos jóvenes que provienen de distintos lugares de la comuna, tanto urbanos como rurales, y son el fruto de una escuela formadora de personas capaces de construir en la diversidad y de adecuarse a los cambios de este nuevo siglo. En esta tarde, llena de sueños y esperanzas compartidas, de anhelos de tantos padres y estudiantes, compartimos con ustedes la ilusión y el deseo que se conviertan en personas capaces de construir en la diversidad. El himno nacional es cantar a las glorias que nos dieron patria. Invitamos a todos los presentes a ponerse de pie y así acompañar a este grupo de jóvenes a entonar, por última vez, como alumnos de esta escuela, nuestro himno nacional, el que será interpretado por el coro de cámara de nuestra escuela y dirigido por la señorita Alicia Margot Carozó. ¡Gracias! 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 El objetivo principal de la educación es crear personas capaces de hacer cosas nuevas y no simplemente repetir lo que otras generaciones hicieron. La directora de nuestro establecimiento, la señora Norma Valdés Constanzo, dirigirá unas palabras a los presentes. Buenas tardes a los docentes del establecimiento, asistentes de la educación, padres, madres de los estudiantes que hoy egresan. Queridos jóvenes y señoritas, los conocí cuando ustedes estaban en cuarto año básico. Eran un solo grupo, bastante bullicioso y con características muy marcadas. Les gustaba mucho bailar, cantar y todo lo que estuviera relacionado con la farándula. Hubo un lapso de más de un año en que no nos vimos y al reencontrarnos estaban todos y todas muy cambiados, más altos, más grandes. Se estaban transformando en los jóvenes y señoritas que hoy son. Se estaban transformando en los jóvenes y señoritas que ustedes han decidido ser. Tras diez años de estudio, hoy finaliza la etapa formativa más larga de todo ser humano, la educación básica. Su extensión no obedece sino a que esta etapa busca desarrollar en el niño y la niña, en toda su extensión en el ámbito moral, espiritual, intelectual, afectivo y físico de acuerdo a su edad. Desarrollar en ellos una autoestima positiva y confianza en sí mismos, que aprendan a actuar de acuerdo con valores y normas de convivencia cívica, pacífica, a conocer sus derechos y responsabilidades y asumir compromisos consigo mismo y con los otros. Reconocer y respetar la diversidad cultural, religiosa y étnica y las diferencias entre las personas, así como la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Y desarrollar capacidades de empatía con los otros, trabajar individualmente y en equipo, con esfuerzo, perseverancia, responsabilidad y tolerancia a la frustración. Practicar actividad física adecuada a sus intereses y actitudes y adquirir hábitos de higiene y cuidado del propio cuerpo y la salud. Sin duda, una tarea enorme en tiempos tan agitados, convulsionados y desafiantes. Esperamos como escuela haber estado a la altura y que ustedes sientan que tienen las herramientas necesarias para salir al mundo que les espera. Esperamos que ustedes sean capaces de enfrentar de manera exitosa los desafíos que se le pongan enfrente, teniendo siempre presentes que poseen todos los atributos para tomar decisiones acertadas. No permitan que opiniones ajenas a las de ustedes puedan construir o sesgar su opinión, limite su capacidad de relación o les cree falsas impresiones. Al término de esta etapa escolar, quisiera decirles, no olviden que su mayor logro no es solo lo que han aprendido, sino la persona en la que se han convertido. Que con cada paso que dan, dejan una huella imborrable en el camino del aprendizaje. Que se atrevan a soñar en grande y trabajen duro para convertir esos sueños en realidad. Que cada uno de ustedes tiene un talento especial. Descubran cuál es y utilícenlo para cambiar el mundo. Y por último, recuerden siempre que las oportunidades se encuentran en cada esquina. Solo hay que tener los ojos abiertos para verlos. A sus padres, madres y a las familias que hoy les acompañan, aparte de agradecerles por haber confiado en esta escuela la vida y formación de sus hijos e hijas, quisiera decirles que su obligación es siempre entregar un rayo de luz y esperanza a sus niños y niñas. Que sus hijos y hijas continuarán su crecimiento, pero siempre van a necesitar de ustedes, de sus consejos, de su apoyo, de su guía, de su amor. Ustedes son sus padres. Ustedes son quienes mejor nos conocen. Ustedes quisieran que ellos vinieran a la vida. Enseñar a un niño es fácil, pero educarle es una tarea extremadamente compleja. Y esa es su tarea. El seno familiar educa con ejemplo, con amor, y esa es la herencia más valiosa que podrán dejarles. Hoy emprenden un viaje que los llevará a la enseñanza media, la que espero puedan concluir con todo el éxito que merecen. Que en aquí en adelante solo cosas positivas sucedan en su vida y que, si alguna cosa no tan buena sucediera, tengan el ímpito para sobreponerse y salir adelante nuevamente, reiniciarse cada vez que sea necesario. Se van, pero no se irán nunca, porque saben de dónde vienen y donde vayan se lo llevarán pegado. Porque finalmente, ¿qué son los lugares de donde venimos, si no nosotros mismos, que los vamos atravesando y con ellos los vamos haciendo y haciéndonos? Sofanor, Parra, Hermosilla, son ustedes. Somos nosotros. Somos todos. Es esta generación y las que ya se han ido y todas las que están por venir. Por eso no se van. Solo les toca cruzar un puente. Y los puentes solo son puentes cuando los cruzamos. Y con ellos unimos sus extremos. Ustedes son hoy el puente que nos llevará a todos, desde su niñez a la juventud en el liceo o colegio donde ustedes decidan continuar. Y más lejos aún después. Ustedes son ese lazo indisoluble que nos mantendrá a todos vinculados como el hilo de plata que ninguno podrá cortar. Aunque no nos veamos tanto. Aunque ya no los tengamos que llevar y traer todos los días. Aunque algunos ya nunca más vuelvan a los patios o salas de esta escuela. O a una ceremonia como esta. Son ustedes cruzando puentes que a donde vayan llevarán un pedacito de esta su escuela. Se van. Y por eso es también el momento de agradecer a todos quienes conforman esta comunidad. De profesores, directivos, colaboradores. Porque se llevan la calidez, el cariño, el respeto y también la exigencia. El rigor y la responsabilidad que cada uno de ellos ha puesto en el paso de ustedes por la escuela E-140. Gracias sobre todo a ustedes, nuestros niños y niñas que hoy se van y con ellos nos regalan la oportunidad de poder compartir momentos tan significativos como este. Felicidades en este día y siempre y recuerden, las alas son tuyas, el cielo de nadie. Surquenlo, atrévanse, vivan. Muchas felicidades, que sean muy felices siempre. Gracias. 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 Gracias.